Muy bien, después de haber contestado la parte número 2 de nuestro perfil ministerial, vamos a continuar con lo que sería la R de la palabra forma, que serían los recursos que uno posee para poder a trabajar nuestros dones. Entonces, esta estamos en la página 9, y los recursos no son otra cosa que nuestras habilidades, las habilidades que de alguna manera ya traemos innatamente, con las que nacimos y lo único que hemos ido haciendo a lo largo de nuestra vida es irlas perfeccionando o irlas desarrollando. Entonces, Dios nos ha dado sabiduría, capacidad y habilidad para la construcción. Este es un ejemplo en Éxodo 31.3. Y como esto nos dice en la página 9, que una de las excusas más comunes que la mayoría de nosotros ponemos para no aplicarnos en un ministerio es que no tengo ninguna habilidad. Cuando yo empecé a tomar este curso, dije, ay, no creo que haya alguien que diga eso, ¿verdad? Pero ya me ha pasado que muchas veces y a lo largo de nuestras vidas hay gente que no nos aplaude lo que hacemos o no nos motiva o no nos echa porras y nuestra estima se va viendo menguada y se va viendo menospreciada. Y eso muchas veces hace que no nos sintamos capaces de hacer nada o que pensemos que no somos buenos para hacer nada. Pero aquí vamos a ver cinco conceptos incorrectos acerca de las habilidades. Estos son mitos y los cuales no debemos de hacer eco en nuestras vidas para que no caigamos en el engaño. Y uno de los mitos es que la gente no nace con habilidades, sino que todas las habilidades deben ser adquiridas por experiencias. Esto simplemente no es verdad. Hay muchas habilidades que parecen ser innatas o que se desarrollan muy temprano en la infancia. Cuando la gente dice, parece que tiene un talento muy natural, probablemente sea verdad. Cuando le echamos porras a nuestros niños desde chiquititos y vamos viendo que son buenos para montar bloques o para acomodar cosas, o inclusive para cantar o para dibujar. Eso no hay que echarle a sacos rotos, eso es una habilidad. Otro mito es que aquellas habilidades que deben ser aprendidas se aprenden generalmente en el aula de clases. El hecho es que la mayoría de tus habilidades básicas las aprendiste en tu hogar, o en la calle, o en alguna otra parte que no fue necesariamente el aula de clases. Porque recuerden que para llegar a un salón de clases, ya para esas edades, pues ya tenemos a veces cuatro años, dependiendo la edad a la cual nos hayan ingresado nuestros padres a la escuela, y no llegamos en blanco, ya llevamos algo de antecedente. Entonces, en nuestro hogar, en nuestra primera sociedad en la cual convivimos, desde ahí ya empezamos a fortalecer nuestras habilidades. Otro mito es que si tienes ciertas habilidades, estarás muy consciente en que las tienes. Probablemente estamos usando un número de habilidades y talentos sin darnos cuenta. Necesitamos un proceso de identificación, y eso es lo que esta clase pretende hacer, el ayudarnos a ver cuáles son esos talentos, esos recursos, esas habilidades que hacemos tan cotidianamente, que ya ni sabemos que las tenemos como una habilidad. Otro mito es que las habilidades que uso en el trabajo no pueden usarse en el ministerio. Al finalizar esta clase nos daremos cuenta de la falsedad de esta idea. Mucho de lo que hemos aprendido son experiencias, y esas experiencias las vamos a poner en uso aquí, en práctica aquí en el ministerio. No es que vayamos a desarrollar unas nuevas, sino a veces son las mismas, pero las vamos a poner al uso del ministerio. Otro mito es que la mayoría de las personas tienen muy pocas habilidades. La verdad es que se ha probado en estudios nacionales que la persona promedio posee de 500 a 700 habilidades, considerando habilidades de todo tipo. Vamos a contestar un cuestionario. Este va a ser el cuestionario número 3. Es la página número 21 de su cuadernillo. Las habilidades es lo que sé hacer, independientemente de que te encante o no te encante, es la habilidad, lo que sabes hacer, eso es una habilidad. Entonces, igualmente van a ver aquí una lista de habilidades que ustedes pueden identificar, palomen tantas como ustedes crean a saber hacer, y esos mismos recursos los van a transferir a su perfil ministerial. El cuestionario que vamos a hacer ahorita es el de la página 21, y las respuestas principales las van a poner en su perfil ministerial en el área de recursos. Si se dan cuenta, estamos llenando cada vez más nuestro perfil ministerial. Tenemos 10 minutitos para contestar.